Y el alcalde de Arauca aseguró que con el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Arauca, donde decreta la nulidad del contrato del servicio de aseo entre Enserpa y EMAR, estaría llegando a su fin. Para el alcalde del municipio de Arauca, el contrato de la prestación del servicio de aseo entre Enserpa y EMAR está llegando por fin a su fin, con el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Arauca. En estos momentos no hubo una nulidad, lo que hubo es como un fin a este contrato, simplemente porque rompía todos los cánones con la administración municipal y con la comunidad, donde nunca se socializó este contrato, donde nunca pasó por el despacho del alcalde en ese momento, porque nunca pasó por los señores concejales, hicieron un contrato entre Enserpa y EMAR, perjudicando así a la administración municipal y sobre todo a toda la comunidad del municipio de Arauca. Por eso este contrato se rescindió y el Tribunal de una manera sabia lo dejó hasta un año para que no hubieran tropiezos, pero la nulidad no se vio porque si se hubiera dado la nulidad en estos momentos, pues tendríamos que volver a un contrato, a elaboración de un contrato, y tuviéramos un vacío para ver quién iba a recoger la basura, que le tocaría por último al alcalde, pero que tocaría armar un plan de contingencia para poderlo hacer. Según el alcalde de Arauca, la empresa de servicios públicos de Arauca Enserpa debe tener la capacidad para prestar este servicio. Si se creó Enserpa desde hace más de 30 años, pues tiene que ser responsable de que Enserpa tiene que recoger el aseo, si no hay que contratar a una empresa nueva, pero que sea capaz, que no sea una empresa de papel, que cuando se vaya a llamar a las empresas, tiene que ser unas empresas demostradas, que estén en operación, que tengan un presupuesto, que tengan unos equipos, que tengan una experiencia en la recolección del aseo. No podemos inventarnos unas empresas simplemente porque se nos dio, que vamos a inventar una empresa pues para recoger el aseo. No, la experiencia, la capacidad financiera y los equipos son primordiales para garantizar un buen servicio de aseo en cualquier ciudad. La administración municipal tiene un plan para la recolección de la basura en el municipio de Arauca. Nosotros como alcaldía, usted lo ha visto, Carlos, de que cuando se presentó el impase con los señores de Mar, que nos dejaron las basuras botadas en los sitios de las invasiones de Arauca, inmediatamente con el SERPE y la alcaldía, hicimos un plan, hicimos un contrato y las recogimos. Es más, más eficientemente quemar y en menos tiempo. Que lo único que ellos estaban jugando es que, como no tengo la disposición final, porque desgraciadamente en ese contrato, que es un lote del municipio, que es el relleno sanitario del municipio, ellos tienen el control y la licencia ambiental. Esas son las trabas que he tenido como alcalde, pero que no por ello, no he sido menor a ese reto. Y es así que hoy en día, pues, con algunas dificultades, vamos cumpliendo con la recolección del aseo en los sitios críticos de Arauca. La alcaldía de Arauca ya firmó el contrato con la empresa de servicios públicos Arauca en SERPA para la recolección de la basura en los asentamientos.